Al afirmar que es momento de formar parte de un proyecto integral para la comunidad con la transparencia, rendición de cuentas y licitación de obras, además de un recorrido por las instalaciones de la Facultad de Contaduría Pública y acompañado de cientos de universitarios y académicos, Alfonso Esparza Ortiz arrancó campaña en búsqueda del cargo a rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2013-2017. La llegada de Esparza Ortiz fue en punto de las 10.30 de la mañana, mientras se difundía una revista titulada Alfonso Esparza, la nueva era de la UAV. En este mensaje, además afirmó que es el tiempo de hacer crecer la calidad y transparencia en la rendición de cuentas. Por ello dijo que su primer compromiso es ser un rector cercano a la gente, estudiantes y académicos, palabras que arrancaron cientos de aplausos y porras acompañadas de las tradicionales trompetas. Cabe hacer mención que como parte de su plan de trabajo, Esparza Ortiz detalló la unidad y bienestar de los recursos humanos, el compromiso con la calidad académica, la innovación creativa, tecnología e integración social, así como el mantenimiento y educación de la infraestructura educativa, la gestión innovadora en los procesos administrativos, el impulso al arte, cultura y el deporte, además de incentivar una comunidad de conocimiento. Informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.